Que ya no me sabe Ya llegué con la jubia Rodrigo Tapari No sé qué pasó en mi vida Ya sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me sabe Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me guste Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida No sé qué cambió en su vida Y que tuvo esa decisión No sé qué cambió en su vida 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 No sé qué cambió en su vida